La inversión de los presupuestos generales del Estado en la región se ha incrementado en casi 100 millones respecto al año pasado, con 15,6% más. El total asciende a los 723.210.000 euros. La mayor parte se la lleva defensa a 349 millones, destenados principalmente a la fabricación de submarinos S-80 en los astilleros de Navantia en Cartagena. Ya en las cuentas del último ejercicio, era este mismo apartado el que engrosaba el montante final destinado a la comunidad. El segundo ministerio que más inversión aporta a la región es el de transportes, con 73,9 millones de euros. Destaca una partida de unos 25 para la construcción de los tres tramos del Arco Noroeste. Y aunque el Ministerio para la Transición Ecológica no contempla inversión para el Mar Menor, sí que aporta a la comunidad una cantidad superior a los 35 millones, destinados por ejemplo a la regeneración de la Bahía de Pormán, entre otros proyectos. En el caso del Ministerio de Justicia, destaca lo aportado para la construcción de edificios para juzgados. En este caso, la inversión más elevada la recibe Lorca, 3 millones. Unas cuentas que se registraban ayer en la Cámara Baja y que aportan una inversión por habitante en la región de casi 478 euros, muy por encima de la media nacional, que es de 266 en estos presupuestos. Gracias. 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 Gracias.